Hola mi gente, de Gatogac, tipo Número Ya, oiganme, para que puedan ver un resumen de lo que es Nuestra Señora Parecida de Brasil. Esta imagen que ustedes ven en el fondo es una de las imágenes más doradas aquí del país, de Brasil, es la iglesia, una de las más grandes de América Latina, estamos aquí dentro. Y nada, estoy hablando bajito porque no se puede hacer huya, y llevándole un pedazo de lo que es Brasil y parte de la cultura, si no me equivoco, esa santa en Haití es Lee y se huye. ¿Lo conseguiste? Vienen ahí mi gente, es una imagen bellísima, hay que linda, están rezando, rezando en la iglesia, ven ahí yo, llevándole un poco de lo que se llama Nuestra Señora Parecida, mejor conocida como Zilige Uri. Aquí para que ustedes vean parte de las imágenes de las personas que están aquí en la iglesia. Hoy hay poco movimiento porque no es el día de ella, aquí, ¿me entiendes? Yo estaba en Río y vine de pasar, y es camino, para irme a la otra ciudad donde voy. Mirenlo ahí mi gente, no voy ya. Y no mi gente, que esto haga así, activo. Yalo.